Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los vengadores en Minecraft Estamos con Zik Hola Mira Ah, está rico Y, eh, mira, tenemos a, 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 a Krut El, el suelo está rico porque sabe a madera Uy Espero que, que Krut no haya escuchado esto Espero que Krut no haya escuchado eso Hola Bueno Aquí falta un otro Falta una capa Mira, tengo una amarilla yo ya, eh Espera, voy a poner esto Ah, pues esto es ya dos Anda, mira Pedazo de espada Oh Hola Es una sierra Bueno, dale manitas arriba Soy Superman Ah, no, Superman es TDC, perdón Estamos en Marvel, los vengadores A ver, espera, que me pongo la capa ¿Cómo me, cómo me coloco la capa? Era Le das a, donde hay una armadura Le das al inventario y donde hay una armadura Vale Vale No me deja Sí, donde hay una armadura de hierro Hay un sitio para la capa San, 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 amarillo Somos Super thick Y super bebé Oye, mola Oye, vamos a hablar con Krut Que tiene que, mira Vale, yo, yo lo leo Yo lo leo No veo nada, no veo nada Lee, lee Yo soy gru ¿Qué significa? Thanos ha usado la gema de la mente para poner a los vengadores Para poner a los vengadores en su contra Ayuda Ahora tenemos O sea, que Tenemos que recargarnos a los vengadores para que peleen con nosotros, ¿vale? Claro Vamos Vale Hay que quitarles Sí Estamos en New York, en Manhattan Estamos en Manhattan Eso es una fruta, ¿no? Eh, que viene, que viene Thor Ostras Es muy lento, Thor Sí, pero tiene un martillo en la mano Ostras Vale, hay que matar Yo también tengo un martillo en la mano Y en las ganas Tengo una sierra Ostras, no le puedo ¿Tiene cooldown? Sí Ah Uy, que me mata tú Que me mata Cuidado, cuidado, cuidado Vale, hay que matarlo Para Tener Es que tiene los ojos rojos Está En ira Ahí está Vale Tenemos a Thor Tengo el arma de Thor Bien Vale, hay que seguir Creo que hay que continuar este camino de Esto Negro De De concreto ¿Sabes? Como se diga De hormigón Uf Thor Que tormenta Sí Nos ha estado atormentando todo el tiempo, ¿eh? Sí, madre mía Ha sido un puro torpedo Sí Es tortísimo Casi nos deja hechos tortilla Ya Tiene que haber Uy, 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 uy Tiene Hull, ¿qué eh? Ay, uy, 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 uy Más Es que el Hull tiene Es muy musculoso tú A Thor con Hull Toma, vamos, te lo paso No, 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 que no te acorrales, si no estás muerto yo creo que te mata Uy, no, sácalo, sácalo de aquí No, no le peguen, no le peguen, le pego yo para que vaya por mí Espera, que me meto aquí, a ver qué pasa Ay, help, 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 help Uh, lo he matado en el último momento Quería, quería que te metieses aquí en el armario de Manhattan Para que me matara Hulk, ¿no? Para que me matara Hulk Es un ascensor, es un ascensor Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Un teatro? No lo sé Sí, parece una sala de cine Hay una sala de cine, sí Super raro Claro, aquí está Uy, 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 la negra, eh Black Panther ¿Quién? Black Panther este es muy tocho no no que me mata oh my goodness se acabó la función no es muy fuerte es muy fuerte he perdido ah no, está aquí muy fuerte tío, te mete con las cuchillas y te arraja el cristal no lo veo Yo tengo uno, ¿eh? ¿Quién es el que tengo yo? Thor, yo tengo a Thor Yo tengo a Hulk y a Black Panther Vale, sigamos Madre mía, mira que bonito Mira que bonito Manhattan Manhattan, huele a hamburguesas Solamente andando por aquí Ah, sí, yo también lo huele Pensaba que era cosa de mi imaginación Ya estereotipos Pero no, es por aquí, ¿eh? Es por aquí, parece que es por aquí Bueno, ya van saliendo los vengadores Ya vamos teniendo para pelear con Thanos ¡Hoy va! ¡Es Spiderman! ¡Es el hombre araña! ¡Es Spiderman! ¡Hola, tío! Pero no es muy fuerte, ¿no? Ah, sí, sí Pues si este es el hombre araña Si este es el hombre araña, te digo yo Que Black Panther araña, mamás, ¿eh? Es verdad, ¿eh? ¿El destino? Ah, vale ¡Es Spiderman! Vale No, era fuerte No estaba mal, ¿eh? O sea, si te mete fuerte Yo sé quién es El Doctor Strange ¿Quién es? El Doctor Strange ¿Cómo morra, tío? ¡Niomus! Soy Matrix ¡Ay! ¡Ay! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Cómo mola, ¿eh? Este es poderoso Esto le quiero yo luchando contra mi lado Yo también ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Está muerto ¡Venga! ¡Dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Ay! ¡Te va a reventar! Vale Vale, ¿el de este dónde está? Siguiente Lo tienes Sí, ¿no? No, está ahí ¿Dónde? No lo veo Ah, pues será invisible ¡Bien! Vale, tengo tres, tú Dos, ¿no? Toma, te lo voy a dejar este a ti ¡Oh, mi favorito! Mira, tío Sigue lo que ha lanzado Por ahí volando Pero, en fin ¡Uy, va! ¡Iron Man! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, mi favor! O sea, es suya Mira, Iron Man ¡O sea! ¡Ten cuidado! ¡Iron Man! ¡Pégale! ¡Sí, pégale! ¡Pero a mí no! ¡Tú pégale a él! ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero a mí no! ¡Pero 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 a mí no! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Me has eventado! ¡Pero me has eventado de mala manera, eh! Solo nos ha matado Black Panther, eh ¡No puede conmigo! ¡Soy más rápido! ¡Me ha matado dos veces ya! ¡Por favor! ¡Te ha matado! ¡Sí, dos veces por si fuera poco! Vale, lo tengo Creo que es... Sí, Iron Man Vale, continuamos Ya vamos teniendo a los Vengadores para luego pelear contra Tanks, eh ¡Manitas arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos! ¡Mira ese, mira ese, mira ese! ¡Mira! ¡Cómo molesta la capa! ¡Quién es! ¡Mira, mira ese Vengador! ¿Quién? ¡Adiós! ¿Quién es ese? ¡Ostras, estira cartuchos! ¡Sí! ¡Es muy raro! ¡Ah, el de los guardi... ¡El guardián es de la... ¡Estad Lord! ¡Es Stad Lord! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Revienta, revienta, 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 revienta! ¡No! ¡Dejame, amigo! ¡Ostras! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Escóndete! ¡Ay, ay, ay! Vale, ahí, ahí, ahí le metemos ¡Ya está! ¡Estoy muerdísimo! ¡Agua! ¡Bueno! ¡Te ha matado! ¡Buah, no puedo! ¡Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado! ¿Te lo has cargado? ¡Sí! ¡Star Lord! ¡Vale! ¡Era Star Lord, ¿no? ¡Star Lord, sí! ¡O Star Lord! ¡Bueno, no lo he entendido! Porque la peli la vi hace tiempo Eh, vale ¿Seguimos el camino negro? ¿Estamos yendo para aquí o es hacia ese lado? Yo creo que es hasta este lado ¿Hacia este? ¡Sí! Vale ¡Qué bonito, tío! ¡New York! Ahora por ahí el de Hombre Araña ¡Ah, no! ¡Si lo hemos matado! Espera, estamos volviendo hacia... Espera Estoy volviendo, macho Yo no te veo No, no, es por ahí, es por ahí Es por ahí ¿En serio? Sí Yo estaba volviendo No he visto a nadie A ver ¿Tú ves que no veo a nadie? Es verdad Es verdad No, si Hombre, falta ¿Quién faltaba? ¡Uy! ¡Ya sé por qué no lo ves! ¿Qué es esto? ¡Una hormiga! ¡Es Ant-Man! ¡Es Ant-Man! ¡What the fuck! ¡Ostras, que me mata! Este es fuerte, eh ¡Madre mía, es puro hormigón! ¡Písalo! ¡Ant-Man! Esto sí que es hormigón, eh ¡No le puedo dar, eh! ¿Tú le puedes dar? Sí, 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 alguno ¡Ojo! ¡Uy! ¡Te lo has cargado tú! Yo no le podía dar Prefiero pisarlo Eh, vale Digo, no veo a nadie Normal Bueno, pues ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo cinco Yo tengo tres ¿Cinco? Pues toma el de Ant-Man Vale Entonces Solo queda matar a Thanos ya Sí, ya está Con Thanos ya Creo que tenemos los Vengadores No, no están aún, eh ¡Ah, claro! ¡Capitán América! El jefe ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Ostras! ¡Ya no sé si me va a lanzar el escudo! ¡Wow! Molaría que lanzara el escudo Sí, pero no lo hace Quizás lo haga Pero no se movidió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Vale, el escudo lo tiene guapísimo Sí Y además le defiende muy bien Porque Tarda en morir Ahora Ahora Vale Bien, 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 bien Voy a ponerme todos los cristales En el inventario Para Yo tengo cuatro Tenerlos listos No te atreves Yo creo que entre todos Lo mataremos, ¿no? Tiene que ser fácil Bueno Esta no se tiene Las 6 gemas ¿Eh? ¡Vamos! ¡Está! ¡Vale, le atacan los Vengadores! Sí, 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 sí ¡Aguel! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a por él! 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 Tantos Vengadores Y aquí Thanos El maldito Tan, tan Tan, tan Tan, tan ¡Tan! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Dios! Imposible, ¿eh? No, le está disparando Tío, le está disparando Sí, sí Sí, sí Sí, sí Le está disparando Vale, le damos el rinconado ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vera cómo le baja la vida! ¡No, no! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde está? ¡Tor, tan, tan! ¡Tor, tan, tan, tan! ¡Tor, tan! ¡Tor, tan! ¡Flaquí, los ciudadanos de New York! Todo está controlado ¡No hay que coronarlo! ¡No hay que coronarlo! ¡Black Panther revienta, tío! Sí ¡Se baja la vida en un momento! ¡No será por él! ¡¿Qué, qué, 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 qué! Thanos es muy difícil de matar ¡Madre mía, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, madre mía! ¡Están repartiendo muy bien! ¡Tor Strange y Iron Man, eh! ¡Se nota que son un gran equipo! ¡Oy! ¡Se han, han venido! Spider-Man y Star-Lord son un poco más... ¡Se han quedado atrás! ¡Pero! ¡Vamooos! ¡No me queda nada, tío! ¡Tiene que perder ya! ¡Ah! ¡Hulk lo mata que es a mí, maldito! ¡Que yo no te he hecho nada! ¡Que me hace Hulk! ¡Que me hace Hulk! ¡Que me hace Hulk! ¡Que me no! ¡Que no! ¡Has de conseguir! ¡Has de conseguir! ¡Has de conseguir! ¡Has de ir! ¡Hulk, por favor! ¡Vete! ¡Vete al lado de Thanos! ¡Vete al lado de Thanos! ¡Para que Hulk se ponga a luchar contra Thanos! ¡Vamos! 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 Tranquil ¡Se ha cortado! ¡Se ha cortado! ¡Se ha cortado! ¡Pero seguimos dándole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero tanto! ¡Han dejado disparar! ¡Oye, como si yo no hubiera hecho algo! ¡Vale! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Aportanos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vengadores, darle duro! ¡Podemos! ¡Averdad! ¡Esta es la guerra del infinito! ¡Me está pegando Thanos y Hulk! ¡Pero no voy a morir! ¡Jejeje! ¡Le queda nada! ¡Uy! Hulk me va a reventar ¡Ayuda! 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 Espero que os haya gustado darle una manita arriba y nos vemos con más vídeos de mods y los vengadores para Minecraft. ¡Hasta la próxima gente! ¡Botame like! ¡Chuu!